El frijol es una planta anual de la familia de las fabáceas. Esta familia presenta numerosas especies. Entre las más conocidas se encuentran el Faseulus vulgaris y el Faseulus coccineus. Dentro de la especie Faseulus vulgaris se pueden encontrar diferentes tipos. Los frijoles enanos o de mata, los semitrepadores y los trepadores de guía o de vara. Algunos se cultivan por sus vainas enteras, como las habichuelas, porotito verde, ejotes o judías verdes y otros se cultivan por sus granos, que se pueden consumir frescos o secos. También existen otras especies, como el Faseulus coccineus, que es siempre trepador. Es originario de México y se conoce como ayocote o frijol torta. Sus flores, rojas o blancas, son muy bellas y están adaptadas a temperaturas inferiores a 25 grados Celsius en el momento de la fructificación. Las dos variedades se pueden diferenciar por sus vainas. Las del Faseulus coccineus son gruesas y ásperas al tacto. Las del Faseulus vulgaris son más finas y lisas. Polinización Polinización Las flores del Faseulus vulgaris son hermafroditas, es decir, tienen los órganos sexuales masculinos y femeninos en la misma flor. Las flores son autofecundas y autógamas. Hay riesgos de polinización cruzada entre las diferentes variedades gracias a la acción de los insectos. El riesgo varía según la variedad. Para reducirlo, se debe dejar una distancia de mínimo 5 o 10 metros entre los frijoles enanos. Entre las variedades de frijoles trepadores, se dejará una distancia de 50 metros como mínimo. Por último, entre una variedad de frijol enano y una de frijol trepador, se dejarán al menos 10 metros de distancia. En caso de falta de espacio, para preservar la pureza varietal, se aconseja aislar las variedades de Faseulus con una malla mosquitera. Es importante instalarla antes de la floración. La flor del Faseulus coxineus es hermafrodita. Es decir, una misma flor contiene los órganos sexuales masculinos y femeninos. La polinización de los frijoles de flores rojas ocurre gracias a insectos como las abejas o los abejorros. Mientras que los frijoles de flores color crema se pueden autopolinizar. Para evitar los riesgos de polinización cruzada, se debe dejar una distancia de 500 metros entre dos variedades de Faseulus coxineus. Esta distancia se puede reducir a 150 metros si existe una barrera natural, como un gran seto o una hilera de árboles. Entre un frijol trepador coxineus y un frijol trepador vulgaris, se debe dejar una distancia de 300 metros. Y una distancia de 50 metros entre un coxineus y un vulgaris enano. Ciclo de vida Esta película fue hecha en una zona de clima templado, en el hemisferio norte. No olviden adecuar el calendario al clima de su localidad. El cultivo de los frijoles para la producción de semillas se realiza de la misma manera que el cultivo para el consumo. La siembra se debe hacer una vez que el suelo esté caliente. ¡Gracias! Para los porotitos verdes, judías verdes o ejotes, es preferible reservar una parte de la producción para el consumo y otra para la producción de semillas. La cosecha para el consumo se realizará a medida que los frutos vayan madurando. Para la producción de semillas, se dejarán todas las vainas en la planta sin tocarlas hasta que lleguen a su madurez. Atención, si solamente se recogen las vainas que maduran al final de la temporada, se estará seleccionando el carácter tardío de la variedad. Para la cosecha de semillas, se espera a que las vainas estén secas. En algunas variedades, especialmente las trepadoras, el periodo de cosecha puede durar mucho tiempo, por lo que se hará vaina por vaina. En algunas variedades enanas, como las vainas maduran y se secan al mismo tiempo, la cosecha se puede realizar de una sola vez, cortando todas las plantas. Si el ambiente es húmedo y las plantas seleccionadas para semillas no están completamente secas, se pueden extender bajo un techado, en un lugar bien ventilado, para que terminen su secado. Es necesario protegerlas de los insectos con una malla. El periodo de secado debe durar entre dos y tres semanas después de la cosecha, para permitir la maduración de las semillas. Para verificar que las semillas están realmente secas, basta con morder una suavemente. Si el diente no deja marca, el secado es el adecuado. Extracción, cribado y conservación. Para pequeñas cantidades, el desgranado se puede hacer a mano. Para cantidades más grandes, se pueden golpear las vainas con la ayuda de un palo. También se puede caminar por encima. Después de haberlas golpeado, se pasan por un tamiz, que retiene los frijoles y las vainas vacías y deja pasar los desechos más pequeños. Para eliminar los últimos residuos, las semillas se ventean. Se pueden ventear soplando, con la ayuda de un ventilador o incluso con un pequeño compresor de aire. Para la selección de las semillas, en primer lugar se retiran los frijoles atípicos, resultado de una polinización cruzada. También se eliminan los frijoles dañados, deformes o infectados con gorgojo. El gorgojo, Acanthocélides optectus, es un pequeño insecto que pone sus huevos bajo la cáscara de la semilla, ya sea cuando está en la planta como durante el secado. Para eliminarlos fácilmente, las semillas se dejan durante unos días en el congelador. La etiqueta, con el nombre de la variedad, la especie y el año de cosecha, se coloca siempre en el interior de la bolsita. Si se escribiera en el exterior, podría borrarse. Se pueden dejar durante algunos días en el congelador para eliminar las larvas de parásitos. Las semillas del frijol tienen su mayor facultad germinativa durante los primeros tres años. Para prolongar su viabilidad, se pueden conservar en el congelador. La etiqueta, con el nombre de los primeros tres años en el congelador. La etiqueta, con el nombre de los primeros tres años en el congelador. La etiqueta, con el nombre de los primeros tres años en el congelador. La etiqueta, con el nombre de los primeros tres años en el congelador.